Desde San Isidro, la ciudad autóctoma de Buenos Aires, Argentina, transmite Radio Escala 1, super peruanísima, promocionando tu identidad, Radio Escala 1. Este es otro éxito de tu radio, Escala 1. Vamos Gloria Martina por Trujillo, el saludo para tu amor, para tu amorcito, beso, 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 beso. 300, qué lindo éxito, qué lindo tema, qué linda canción, te quiero mucho Maritza Suárez. Presiento que tu amor ya lo perdí, presiento que hay otro en mi lugar. Mi mundo se derrumba y no lo puedo evitar, te amo y sin embargo te pierdo. Mi mundo se derrumba y no lo puedo creer, te amo y sin embargo te pierdo. La Marleni, hermano Andrés de Huancayo, qué lindo, ah, ahí está, gracias. Presiento, qué hermoso, hermosa versión, hermosa canción, te enamoras con presiento y bailas con presiento. Vamos Flor Guaralina, cómo te quiero, te quiero mucho, a vos Ángela también. Me pregunto, amor, en qué fallé, en qué te fallé, en qué, si solo vivía para ti, solo vivía para ti, amorcito. Mi mundo se derrumba y no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Te amo y sin embargo te pierdo. Mi mundo se derrumba y no lo puedo creer, te amo y sin embargo te pierdo. Te pierdo, no puede ser. Como viviré, de soledad y tristeza, presiento que moriré, que moriré con la cerveza, la soledad me matará. La soledad y esta cerveza me matará. Como estaré, sin el calor de tus besos, presiento que moriré, la soledad me matará. Vamos con el saludo para Eddie Ayala, de Cielo Azul. Gracias y Ava Azul por estar aquí también con nosotros. Gracias por ese cariño. Esta es música folclórica. Los que a ti te gusta. Vamos. Vamos. Ricardo Peraldo, el romántico del arpa. Así se despide. Una foto para nuestro bailarín y nuestro orgullo, nuestro bomboncito, Tania. Así, mamacita. Cariñito, cariñito, ¿dónde estarás? Esa fotografía para esos bombones, para esas de ellas flores. ¡Ey! ¡Vamos, Edwin Cuevas! ¡Vamos, Edwin Cuevas! ¡Cómo se divierte! Solo por quererte, por amarte, por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Que se aman por siempre Para la familia de Avellaneda Desde Avellaneda aquí con nosotros Esa payanga Esa Para Juan Cayo Para Eduardo y Sheila Inelda Yo no, por quererte, por amarte, por desearte Yo no, por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, cariño, cariñito Ay, mi vida Ay, mi vida Nunca, nunca, nunca Pero nunca Pero nunca Y abandones, cariñito Nunca Pero nunca Y abandones, cariñito Música tropical con arpa Cumbia, 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 cumbia Con arpa Como a ti te gusta Rompe, rompe esos cueros, John John, 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 John Contrapunto con César de Guaral Contrapunto con César de Cajamarca John de Guaral Rompe, rompe, rompe la batería Y los cueros Así, así Baila, 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 que goza Baila, 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 que goza Con la batería de John de Guaral César de Cajamarca Esa Música tropical Música tropical Música tropical Tropicalízate con Ricardo Peraldo Y su arpa Vamos Miguel Eduardo Venga para acá No me vuelva a enamorar Para llorar No, 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 no No me vuelva a enamorar Para sufrir ¿Para qué? ¿Para qué me voy a enamorar? No me vuelva a enamorar Para llorar Si no me das bola No me vuelva a enamorar Nunca jamás Ni cinco centavos Ahora que todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Ya olvidé Ahora tanto Y soy feliz Ahora que Todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Ya te olvidé Ahora tanto Y soy feliz ¡Vamos John! ¡Vamos John! Tropicalízate con Ricardo Peraldo Y sus éxitos Lo que a ti te gusta ¡Vamos John! ¡Vamos John! ¡Vamos John! ¡Vamos John! Esa morenita que se habrá creído Esa morenita que se habrá creído Cuando yo lo miro, ella no es Enrique Esa morenita que se habrá creído Cuando yo lo miro, ella me sonríe Seguro quiere una movidita Seguro que quiere una pasadita Un bailecito quiere, un bailecito con Ricardo Peraldo Seguro que quiere una pasadita que se habrá creído Goza, 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 que goza Goza, 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 que goza Goza, 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 que goza Así, 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 así Vamos César, con la batería Quien te dio en mi puerta Siempre quieta, siempre abierta Así, 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 así Solita regresará Vamos Edwin Cueva, bailando con su paisana Arriba Trujillo Siete diez de mi puerta, siempre quieta, siempre abierta Vas y dos que tú quieras, y solita regresará ¿Quién te dice mi puerta, siempre quieta, siempre abierta? Vas y dos que tú quieras, y solita regresará Solita, solita Te cierre la puerta en tu cara 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 Ricardo Peraldo Y sus astros del folclor Así se despiden Con esta parrandita de éxitos tropicales Para ti mi amor, gracias Gracias